¡Vamos a matar a una sola! Miles de trabajadores tomaron la calle del centro de Lima en el marco de la protesta convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP. Es así que desde aproximadamente las dos de la tarde, la multitud partió rumbo al Congreso de la República para expresar su voz de rechazo hacia la corrupción y las políticas laborales de este régimen de gobierno y parlamentario. El 80% de la población son trabajadores subempleados. Y otra forma que generan su propio empleo para llevar su pan a sus hogares. Con este régimen se han precarizado todos los derechos. Nuestros hermanos que están tercerizados a nivel nacional no tienen ni un solo derecho. Consideramos que las empresas no están respetando las negociaciones colectivas. Algunos, camuflados bajo el disfraz del apoyo, rompían el eco de los cantos de la demanda popular con los de su propia agrupación. Es el caso de Martín Vizcarra. ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Mi carra está presente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Mi carra está presente! ¿Se siente un poco empezando la campaña política con su partido? ¡Se siente! ¡Mi carra está presente! Estamos, cada vez que ha habido oportunidad de alzar la voz, lo hemos hecho nosotros, independientemente que haya una campaña. Recuerden que las elecciones todavía son de acá a dos años, el año 2026. Y es que con una campaña política aparentemente en marcha, cualquier espacio es importante para hacer actos de presencia. Aunque esta marcha, organizada por los trabajadores, agudice las propias contradicciones de Vizcarra, quien impulsó una reforma laboral durante la pandemia, que en su momento fue motivo de marchas en su contra. El pueblo peruano, los trabajadores sabemos quién también es Martín Vizcarra, fue gobierno y también sufrimos los trabajadores una agresión laboral, que además no fue una política discutida en el CNT, no fue compartida con los trabajadores. Ya sabemos eso, y los trabajadores ya tenemos una conciencia clara de que tenemos que saber elegir verdaderos representantes de los trabajadores del pueblo. Pero, metros atrás, enarbolando las banderas de Nuevo Perú, Verónica Mendoza hacía su aparición manifestando su rechazo contra Dina Boluarte, otrora miembro de Perú Libre, que en su momento supo apoyar. Lamentablemente, una vez más, el pueblo peruano es víctima de traición, ¿no? Pero lo que estamos viendo hoy es más grave todavía, porque quienes gobiernan son quienes perdieron las elecciones. Por eso hablamos de un gobierno usurpador. Como sea, la protesta de los trabajadores llegó hasta el Congreso de la República, tras un largo recorrido que se pudo sentir en varios puntos del centro de Lima. Ad portas del discurso presidencial y de un posible aumento de sueldo mínimo, las demandas ciudadanas buscan impulsar una política laboral que busque la formalización en el Perú. ¡Unidos a la ciudad de México!